Jurle, saca el centro, Vepse, señoras y señores, gol de Alemania. Apareció Vepse. Terminó el mundial, comenzó el torneo de fútbol y los ojos de los aficionados continúan mirando hacia el deporte más comercial y que más dinero genera, pero que da pocos resultados deportivos para el país. Sin embargo, los seguidores al deporte ignoran muchas otras disciplinas que se pueden practicar en equipo y en las que pueden desarrollar múltiples habilidades. En esta ocasión nos referimos al hockey sobre pasto, un deporte que el mundo vio nacer formalmente a mediados del siglo XIX, pero que algunos atribuyen su nacimiento en la época precristiana en la civilización egipcia y griega. Se integra de 18 jugadores, juegan 11, un portero, defensas medios y delanteros. La finalidad es meter el gol, solamente se puede jugar con la parte plana del bastón. Se juega dos tiempos de 35 minutos por 10 de descanso y los goles se marcan dentro del semicírculo que es el área. Esta disciplina se incluyó por primera vez en una olimpiada en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, pero en México comenzó a practicarse con mayor fuerza desde 1968, año en el que nuestro país fue sede de la máxima justa deportiva a nivel mundial. El hockey sobre pasto es miembro del Comité Olímpico Internacional, por lo tanto hay una federación nacional que pertenece también a la Federación Panamericana de Hockey. A pesar de que en México se realizan torneos estatales y nacionales, el apoyo al hockey sobre pasto es nulo. Nosotros como asociación, bueno, nosotros buscamos nuestros propios apoyos. Los apoyos no llegan por lo mismo del presupuesto y la situación del país. Desafortunadamente en México el deporte no es primordial, no es una política de Estado para hacer deporte. Sí tenemos nosotros que invertir en lo que a nosotros nos apasiona, que en este caso, pues bueno, es el hockey. Asimismo, las grandes televisoras siguen lucrando con el fútbol y el boxeo, olvidándose de promover otros deportes. Del Estado en particular y también de los medios de comunicación, porque si no es el deporte que acabas de mencionar, no existe otro deporte. Nunca vamos a poder competir contra el fútbol ni contra el boxeo. ¿Sí? ¿Por qué? Las televisoras es negocio. La falta de incentivos económicos y publicitarios ha sido factor determinante para que México no figure en los primeros planos de un deporte dominado por la India, Pakistán, Holanda, Alemania y Argentina. El último Panamericano que fue en Guadalajara quedaron en quinto y sexto lugar los hombres y sexto las mujeres. En femenil estamos en el lugar número 30 y en el varonil estamos en el lugar 35. A pesar de ello, las nuevas generaciones no pierden la esperanza de representar a México en unos Juegos Panamericanos o en Juegos Olímpicos. Sí, yo vine con ese objetivo, ¿no? También para ganar medallas, etc. Pues para mí sería ir a una Olimpiada y pues obvio si quiero ir, sacar el primer lugar, traer el primer lugar para representar a mi país. Con imágenes de Carlos Velasco, informó para México Nueva Era Televisión, Javier Briseño.